¡Ay! Che compadre, mira, ya viene candadares por todo el norte, ¡che! ¡Atención libertador! ¡Comienza el carnaval! Carnaval de las Yungas y los corzos oficiales 2016 En la avenida Presidente Perón, los días 5, 6, 7, 8, 9, 13 y 14 de febrero Todo el color y la fiesta en noches inolvidables Comparsas, sorpresas, murgas, máscaras sueltas, batucadas Toda la alegría de los pimpines y por primera vez, la elección de la reina del carnaval ¡Vaya! Este corazón nunca hizo tonto Este corazón no se enamoró Carnaval de las Yungas en Libertador 5, 6, 7, 8, 9, 13 y 14 de febrero Avenida Presidente Perón Invita Municipalidad de Libertador General San Martín ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.